Hola, soy el arquitecto Calderón y hoy vamos a hablar de una pregunta que me hacen muy frecuentemente Calderón, compré un terreno de 500 metros, quiero hacer un pequeño edificio ¿Debo construir un apartamento para alquilar de una, de dos o de tres habitaciones? ¿Qué hago? Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube También me pueden inscribir ahora a nuestro WhatsApp Muy bien, al momento de comprar un terreno Siempre tenemos la duda de no saber cómo hacer ese edificio De cuántas habitaciones deben ser los apartamentos Porque la meta es alquilar Queremos comprar ese terreno para tener varios apartamentos Que nos renten y que nuestro dinero se vaya multiplicando Normalmente pensamos que los apartamentos de tres habitaciones son más atractivos También podemos pensar que los apartamentos de una son más atractivos ¿Cómo yo puedo definir exactamente qué es lo que me conviene hacer? Una regla muy importante es la siguiente Que si solamente construimos apartamentos de una habitación Solamente vamos a tener opciones de alquilar a familias que solamente tienen una habitación Si construimos solamente de tres, solamente tenemos opciones para tres ¿Qué nos lleva a esta conclusión? Que lo mejor es hacer apartamentos mixtos En donde este grupo de personas que necesitan Porque necesitan el apartamento de una habitación Puedan adquirirlo Y este grupo de personas que necesitan de dos o de tres También pueden adquirirlo De esa manera El proyecto siempre va a estar generando operaciones Siempre va a estar generando dinero Normalmente los apartamentos más accesibles Los más baratos son los que primero se alquilan Porque hay mayor cantidad de personas que lo pueden pagar Pero también los apartamentos más caros Como los de tres habitaciones Duran más para alquilarse En ese sentido La recomendación es hacerlo 10% 30% Y 60% ¿Qué quiere decir eso? Vamos a tener un 60% del edificio Con apartamentos de una habitación Un 30% del edificio Con apartamentos de dos habitaciones Y un 10% del edificio Con apartamentos de tres habitaciones ¿Ok? ¿Me siguen? 60% de una habitación 30% de dos habitaciones Y 10% de tres Porque en esa misma escala Todo el radio que se encuentra Alrededor de ese terreno En esa urbanización En ese barrio Son las proporciones estimadas Donde tiene mayor accesibilidad Donde se puede hacer mayor tipo de negocio Por eso inmediatamente Usted acaba de construir el edificio Que terminemos ya Y entreguemos la llave Pues automáticamente El apartamento ya va a estar vendido Ya va a estar alquilado Porque tenemos opciones No para un grupo Sino para todos Por eso la recomendación es Cada vez que vayan a pensar Distribuir Hacer un diseño De acuerdo al terreno En donde podamos tener Diferente tipo de producto En donde la estructura Nos funcione Para tener apartamentos De 40 metros Para tener apartamentos De 80 metros Y para tener apartamentos De 120 Si se fijan Van a ser múltiples Deben de ser múltiples Para que la estructura Por encima Por abajo Coincida De manera que Todos los canales De los baños Bajen en una misma En una misma Dutería Que compartan Una misma escalera Que compartan Un mismo sistema Séptico Que compartan Una misma alimentación Del agua Que todo el drenaje Pluvial Baje del edificio Y salga Y que todo el edificio Se forme como un solo Aquí la idea Es tener Como en una tienda Opciones para todo De manera que Siempre podamos tener Generar dinero A través de esa Solución Arquitectónica Nunca es recomendable Hacer un edificio Solamente De una capacidad Solamente para un grupo De personas Siempre Tener opciones Para todo Y eso va a hacer Que todo el sujeto Sea mucho más exitoso Que pueda ganar Muchísimo más dinero Y que lo pueda Alquilar Mucho más rápido Si les gustó el video de hoy Me pueden inscribir A nuestro Whatsapp Y también Me pueden inscribir En nuestro canal de Youtube